Quiero Confundirme con el fuego Voy quemando cuando llego Y no me arrepiento luego Quiero Una curva en mi sendero Y si caigo al despeñadero Me levanto y yo no muero Ya no esperaré más Y que el efimero secreto de mis ojos Se despierte con la noche Sin dudas, sin reproches Hoy solo quiero ser para mí Quiero vivir Quiero vivir Me levanto y yo no me arrepiento Quiero vivir Paso La